Con toda la Iglesia celebramos hoy a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Pienso que esta fiesta, junto con la memoria de los ángeles custodios que celebraremos el 2 de octubre, es una gran ayuda para nosotros y más en el contexto en el que vivimos. En el credo que solemos llamar largo, el credo niceno-constantinopolitano, decimos creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. La humanidad, desde el racionalismo y con todas las filosofías de los siglos XVIII, XIX y XX, ha reducido lo que existe a lo que nosotros podemos ver, tocar, oír, oler o saborear, a lo que podemos percibir por los sentidos de nuestro cuerpo. Y claro, haciendo esto, y muchas veces imponiendo esto en las sociedades, ¿qué problema tenemos? Que cerramos al ser humano a una dimensión importantísima, que es la dimensión espiritual, la dimensión trascendente, la apertura hacia Dios. Los cristianos creemos realmente que existe lo visible y lo invisible. Y a lo largo de la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y en la tradición de la Iglesia, la Iglesia siempre y el pueblo de Israel ha estado acompañado por las criaturas creadas por Dios que llamamos ángeles. La palabra ángelous en griego significa el mensajero, es alguien que no actúa en su nombre, es alguien que viene de parte de otro a hacer la misión que otro le ha encomendado. De ahí viene la palabra evangelio, eu angelous, el buen mensaje, el verdadero mensaje, la buena noticia. Claro, ¿qué pasa? Que habiendo negado lo invisible, en las últimas décadas, en el mundo occidental, digamos, ha habido como un movimiento pendular de que solo existe lo que podemos ver y tocar, nuestra salvación está en este mundo, lo que hay que hacer es acabar con las injusticias, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo nos queda lo que tenemos porque nadie nos promete nada después de la muerte a un espiritualismo muchas veces esotérico, lo que se llama, supongo que todos lo habéis oído alguna vez, la Nueva Era o la New Age. ¿Qué es esto de la Nueva Era o la New Age? Pues es muy sencillo, es como un cogido. Donde cada uno va cogiendo de cada tradición religiosa o espiritual o filosófica aquello que más le conviene. Entonces nos encontramos ahora con unas listas de nombres de ángeles interminables. Y yo busco en la Biblia y digo, yo no encuentro estos nombres. Miro el calendario cristiano y digo, estos nombres la Iglesia no los celebra ningún día. Nos encontramos con que muchos llevan al cuello un llamador de ángeles. Una especie de bolita así plateada, muy decorada, que creo que tiene un cascabel pequeñito dentro, para protegerse. Y yo digo, yo juraría que en los signos del cristiano nunca ni en el catecismo se nos habla de un objeto para llamar a los ángeles. Y entonces muchas veces entramos en confusión y parece que todo lo que es espiritual, parece que todo lo que tiene que ver con ángeles, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con el cristianismo. Pero no, mirad. La Iglesia nos presenta estos tres arcángeles hoy. Son arcángeles porque les ha sido encomendada, son espíritus creados por Dios en favor de los hombres y para dar gloria a Dios, a quienes les han sido encomendadas misiones especiales, específicas y muy importantes. Por eso esta palabra, arcángeles, Miguel, ¿qué significa el nombre de Miguel? ¿Quién como Dios? Y responderá, nadie como Dios. ¿De dónde le viene a Miguel este nombre, quién como Dios? Pues de que ha sido el arcángel elegido para, con sus ángeles, librar la batalla espiritual contra el mal y defender a los hombres frente al mal. Esto es muy importante. Porque, mirad, el maligno es también un ángel. Y los demonios son ángeles caídos. Así aparece en el libro del Apocalipsis. Que por envidia de los hombres, dicen los padres de la Iglesia, que por envidia al ser humano, creado imagen y semejanza de Dios con libertad para amar, se han rebelado contra Dios. Fijaros que en esta batalla, que aparece en el libro del Apocalipsis número 12, aunque Miguel también aparece en distintos momentos en el Antiguo Testamento, Dios nunca lucha directamente contra el demonio. No hay un cara a cara entre Dios y el demonio. Es un ángel. Por eso este ángel tiene el nombre de quién como Dios. ¿Dónde vas tú a quitarle el puesto a Dios, a decirle a Dios lo que tiene que hacer? Nadie hay como Dios. Y envía a Miguel a que libre esta batalla. Porque el mal y Dios no están a la misma altura. El mal no tiene el mismo poder que tiene Dios. No tiene la misma fuerza que tiene Dios. Y esto es muy importante que lo descubramos para nuestra vida. Cuando pensemos que el mal en algún aspecto está triunfando en nuestra vida personal, en nuestra familia, en la iglesia o en el mundo, que recordemos siempre ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Cuando te venga la tentación de pensar que el mal está teniendo la última palabra en tu vida, yo te invoco a hacer esta invocación tan sencilla. Te invoco, no te invito. A hacer esta invocación tan sencilla. A que recuerdes en tu corazón a San Miguel Arcángel. Y si no te sabes la oración entera que la cofiguró Papa para rezarla después de la comunión. Que simplemente te digas en tu interior ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y te acojas al Señor. Que es tu Padre que te quiere. Que es el Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Junto con Miguel. Gabriel. Fortaleza de Dios. Fuerza de Dios. Gabriel tiene la misión en toda la Escritura de anunciar las vocaciones concretas de aquellos que han sido llamados a liberar al pueblo de Israel. Y muy en concreto, pues de anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. De anunciar el nacimiento de Jesús a la Virgen María. En el momento de la encarnación. De anunciar a San José que lo que lleva a María en su seno es del Espíritu Santo. Gabriel es la fortaleza de Dios. Y dice, oye, si es el que está encargado de anunciar ¿por qué no se le llama mensajero de Dios? Porque junto con el mensaje de parte de Dios trae la fuerza para cumplirlo. Por eso cuando la Virgen en este diálogo con Gabriel le dice ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Él es el que le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que van a hacer será llamado hijo de Dios. Mira a tu pariente Isabel porque nada hay imposible para Dios. Gabriel viene con la fortaleza de Dios con el Espíritu Santo para que la misión que nos es confiada a cada uno en esta vida para que nuestra vocación que Dios ha pensado para nosotros podamos llevarla a cabo. Por eso se le llama fortaleza de Dios por eso se le llama Gabriel y Rafael medicina de Dios. En el Antiguo Testamento en el libro de Tobías aparece Rafael acompañando a este muchacho que tiene que ser desposado con una mujer de la cual se ha enamorado un demonio y el demonio es Modeo que aparte tiene a su padre enfermo un hombre que ha sido un hombre que ha ejercido siempre la misericordia enterrando a los muertos, etc. Y será Rafael el que va acompañándolo y instruyéndolo por el camino y el que le va a enseñar lo que tiene que hacer para vencer a este demonio es Modeo para ser liberada su futura esposa, Sarra y para luego poder sanar a su padre de la ceguera. Porque en esta vocación que cada uno tenemos y en esta lucha contra el mal es verdad que muchas veces somos heridos es verdad que muchas veces recibimos golpes y caídas es verdad que muchas veces experimentamos una influencia fuerte del mal en nuestra vida a través de la tentación o a través de distintos acontecimientos que nos rodean o incluso a través podría ser de una manera extraordinaria en algún momento que enferma nuestro espíritu nuestra alma y nuestro cuerpo y el Señor envía también este espíritu en ayuda nuestra este ángel Rafael medicina de Dios reconociendo que de parte de Dios somos sanados y somos liberados pienso que es precioso poder descubrir esto que no estamos solos que el Señor nos acompaña y acompaña toda su iglesia con los santos arcángeles y con los ángeles custodios y fijaos este mundo invisible esta realidad espiritual no es algo que sea poca cosa había unos tronos un anciano vestido blanco como la nieve el blanco representa la divinidad cabellera lana limpísima llamadas de fuego llamaradas miles y miles lo servían millones estaban a sus órdenes esta es la realidad celestial que se abre en la tierra en cada eucaristia hay muchos momentos en la escritura donde hay hombres que entran en contacto con ángeles recordamos uno tan especial como es cuando Jacob tiene este sueño y ve una escalera que conecta el cielo con la tierra y que ángeles suben y bajan y es la misma expresión que Jesús utiliza en el evangelio que hemos escuchado hoy cuando abra con Natanael veréis el cielo abierto y a los ángeles subir y bajando sobre el hijo del hombre pues bien muchos místicos que han tenido visiones sobre la eucaristia han reconocido esto en el altar cuando el pueblo de Dios se reúne a celebrar la eucaristia se abre el cielo y los ángeles vienen a adorar al Señor la iglesia siempre lo ha representado con ángeles que tienen distintos nombres distintos niveles tronos, dominaciones principados, potestades querubines, serafines etcétera que se postran hemos representado siempre los sagrarios con ángeles de rodillas con ángeles incensando pues esta es la realidad invisible que tantas veces nos perdemos pero realmente cuando Cristo se hace presente en el altar los ángeles y los santos vienen a este lugar a adorar al Rey de Reyes al Señor de Señores al Hijo del Hombre a quien se le dio todo honor poder, majestad y gloria que hemos escuchado en la primera lectura y nosotros somos invitados a participar en esta vida del cielo a gustar de lo que un día estamos llamados a vivir plenamente completamente que es la vida eterna pues en esta mañana en esta fiesta de San Miguel San Gabriel y San Rafael Arcángeles que podamos realmente dar gracias a Dios por esta realidad espiritual que viene siempre en nuestra ayuda y de la que somos partícipes porque nosotros también somos criaturas espirituales somos espíritus encarnados pero también que le tiramos Señor que pueda poco a poco entrar en la conciencia de que el cielo y la tierra gracias a ti en la iglesia se tocan que pueda desear vivir plenamente el cielo sabiendo que puedo estar gustándolo ya aquí en la liturgia de la iglesia que así sea conciencia de la iglesia